Hablamos de Navidad porque hemos lanzado una gran campaña en la cual tenemos que recolectar chicos 5.000 juguetes. ¿Quieres contarles? ¿Cuántos hay todavía? No, todavía no los hemos contado, pero tenemos que llegar a 5.000 o más. Ayer, precisamente, Ivonne estuvo pasando por las calles de Santa Cruz. Ella tuvo mucha suerte, le cuento. Ella recolectó, llegó a un lugar que realmente una empresa se dignó a ser parte de esta campaña con nosotros. Y le dieron muchos regalos. ¡Ay, qué bueno! Sí, así que yo creo que ya. Sí, iban recolectando regalos. ¡Hola, país! Esta vez nos encontramos en la calle Suárez de Figueroa en busca de más regalos. Del cual hemos llegado hasta la tienda Jope. Vamos a tocarle la puertita para ver si nos pueden colaborar con unos regalos para esta Navidad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Es el Grinch. El Grinch, está. Es el Grinch. ¡Ay, no me creo! ¿Qué es el Grinch del editor? ¿Pero por qué no lo invitamos? ¡Venga, le damos a Ivonne! Invitémosla, por favor, Ivonne, por favor, para que ella sea quien nos cuente en realidad qué fue lo que pasó, cuántos regalos le dieron, y a qué empresa fue la que visitó. ¿Vamos a venir, a entrar? ¡Vase, Ivonne! ¡Vase, pase! No le hagas caso a ella, no, otro mirante. Sí, les comento que ayer estaba por la calle, ¿no? Y recibimos una llamada de una tienda que se quería hacer parte de la campaña. ¿Qué tienda es? Y también a las tiendas que ahorita nos están viendo, unanse a la campaña de Hola, país, ayúdenos a recolectar los 5.000 regalos que queremos. La tienda que ayer visitamos, Jope, nos donó 100 regalos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hay que darle un aplauso entonces a esta tienda. Un aplauso para Hope, que donó 100 regalos ahora. ¡Feliciente! Y también les cuento que como es una empresa que tiene regalos, ya vieron la imagen, nos hizo llegar regalos para todas, chicas. La Navidad también llegó para el sede de Hola, país. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Para todas! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Aquí dice Lésica, esta dice Stephanie, esta nos tiene nombre. ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias! Esta tienda de lencería, que realmente hay que agradecer, hay que agradecer. ¿Lo quedemos los 5? ¡Claro! ¡Felicidades a ustedes también! Le encargo a ver si mandan algo para... Ya alguna tienda que tenga algo de hombres también les va a hacer llegar para ustedes. Perfecto. Bueno, en un instante vamos a ver justamente cómo fue esta recolección. Y bueno, realmente se delusió, la gente, la empresa que realmente dio más de 100 juguetes, fue increíble. Esto ya ha empezado con mucha fuerza. ¿Qué les parece si vamos con música ahora en Hola, país? Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Claro, claro que sí. Una voz incomparable está con nosotros hoy día. Romina Mazó en Hola, país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!